No todas las casas son iguales No todos los casos son iguales En la tienda del pintor Hay mucho más para usted Mucho más, mucho más Hay mucho, mucho más Para cada casa Mucho más, mucho más Hay mucho, mucho más Y para cada caso Mucho más Lo que usted necesita para pintar Hay mucho, mucho, mucho más En la tienda del pintor